Segunda Aparición Estamos en Portugal. Portugal, allá por el año de 1917. Portugal, en aquel tiempo, era un país muy diferente de lo que es hoy. Mucho más pobre, mucho más orgánico, mucho más campestre de lo que es hoy. Y estamos en el mes de junio. Mes de junio, mes de verano. Estamos en el día 13 de junio de 1917. Ese día fue el día marcado por Nuestra Señora para su segunda aparición. Los tres niños se encontraban en la coa de Iría, donde ya esperaban nada más, nada menos que 50 curiosos entre hombres y mujeres. Claro, una noticia de esas, de que Nuestra Señora estaba apareciendo. Por lo menos que fuese la ciudad, debería atraer a estos y a aquellos. Y la curiosidad es un don de Dios por un lado, pero es un peligro por otro. Si bien que de un lado se afirme que la curiosidad es la madre de todos los vicios, también se dice que la curiosidad es el principio de toda sabiduría. Querer saber, querer conocer, querer entrar en contacto con Nuestra Señora. Y fue lo que aconteció con estas 50 personas que fueron a coa de Iría. Estaban allí hombres y mujeres. Inmediatamente antes de que Lucía hablase con Nuestra Señora, algunos observaron que la luz del sol la anguideció, a pesar de que el cielo estuviese sin nubes. Otros decían que el tope de la encina, que estaba cubierto de brotes, pareció curvarse como si soportase un peso. Y también, según otro testigo visual, los circunstantes habrían oído algo a la manera de una voz muy fina, como el zumbido de una abeja. La hermana Lucía, a su vez, porque todas estas descripciones son hechas por personas que estaban allí. Mas, Lucía describía lo acontecido diciendo que después de rezar el rosario, Jacinta, Francisco y ella, junto con las personas presentes, Lucía dice que vieron de nuevo el reflejo de la luz que se aproximaba. Y ellos llaman a esa luz, tal vez por una imprecisión de lenguaje infantil, de relámpago. Debía ser algo a la manera de un relámpago, pero muy especial. Enseguida Nuestra Señora aparece sobre la encina, tal cual como había sucedido el 13 de mayo. Nosotros estamos el 13 de junio. Y fue en el momento en que dijo estas últimas palabras que Nuestra Señora abrió sus manos y comunicó por segunda vez el reflejo de la misma luz, tal cual fue en la primera aparición. Y en esa luz, ella nuevamente declara que los tres que se veían como inmersos en Dios, sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba para el cielo. Y Lucía dice que ella estaba en la que se esparcía sobre la tierra. Ya es un profetismo simbólico de que los dos irían para el cielo y que ella quedaría en la tierra para cumplir una misión. Al frente de la palma derecha de Nuestra Señora estaba un corazón cercado de espinas que parecían estar clavadas en él. Esto era en la mano derecha de Nuestra Señora. Y los niños se dieron cuenta que se trataba del Inmaculado Corazón de María que, ultrajado por los pecados de la humanidad, pedía reparación. Si hoy Nuestra Señora apareciese en Fátima con su corazón circundado de espinas, ¿cuántas espinas más tendría este corazón? ¿Cuántos tormentos más estarían significados por las simbólicas espinas que envolvían su corazón? ¿Podemos preguntarnos? Cabe también aquí, y yo hago esto conmigo mismo, que cada uno que me oye, cada una que me oye, piensen un poco. ¿No habré yo colocado una espina en ese corazón? ¿No habré hecho como místicamente, simbólicamente, sangrar ese corazón tan puro, tan inmaculado, tan virginal, tan casto, tan angélico, tan íntegro, tan honesto, tan derecho, tan virtuoso? ¿No habré puesto yo una espina allí? ¿No habré puesto yo una espina allí? Me corresponde pensar un poco si yo estoy dando todo lo que Dios quiere de mí. Me corresponde pensar si con mis miserias yo no ofendí ese inmaculado corazón. Y si así fue, no será el caso que yo piense un poco en alguna reparación que pueda hacerle a ese corazón tan dulce, tan maternal, tan acogedor y tan dispuesto a sufrir por mí. Es bien el momento y los niños percibieron eso, que este corazón pedía reparación. Poco a poco la visión se fue desvaneciendo delante de la mirada tan maravillada, tan amorosa de esos tres pastorcitos y la señora siempre llena de luz comenzó a elevarse por encima del arbusto y subiendo suavemente por la luminosa senda que el incomparable brillo de ella parecía abrir en el firmamento y se retiró con una mirada arrebatada los videntes se iban acompañando y claro los circunstantes vieron a los tres niños moviendo el cuello moviendo la cabeza ellos miraban y no veían nada pero en todos aquellos movimientos percibían que algo estaba sucediendo y Lucía gritó entonces a todos los que estaban allí si la quieren ver mírenla allá va algunos que se hallaban más próximos notaron que los brotes altos de la encina estaban inclinados en la misma dirección señalada por Lucía como si las ropas de nuestra señora estuviesen rozándolos cuando ella partió de allí y los hubiese arrastrado y tumbado solo después de algunas horas estos brotes todos retornaron a la posición normal desaparecida la visión por completo Lucía exclamó listo ahora ya no se ve más nada ya entró en el cielo ya se cerraron las puertas el público allí presente aunque no hubiese visto a nuestra señora en ningún momento se dio cuenta que allí acababa de suceder algo extraordinario y sobrenatural algunos fueron hasta la encina para retirar algunas ramitas algunas hojitas de su copa pero fueron advertidos por Lucía para que cogiesen apenas las de abajo las que nuestra señora no había tocado en el camino de regreso a casa todos iban rezando el rosario en honor de la Virgen claro que había sido maternal por aparecerle a ellos tres y además hacerle sentir de alguna manera su presencia a todos los que estaban allí en el entorno y ahí tenemos el final de esta segunda aparición que se dio en junio se dio de la Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video.